y estamos donde buscando soluciones para que usted no sea mandilón esta es la solución encontramos al gran mandilón al gran mandilón o me encontré el señor mandilón qué hace ahí señor mandilón meditando mijo meditando y qué está meditando sabiduría mijo cualquier pregunta cualquier respuesta que usted quiera saber mi señor yo se la doy cómo se puede hacer no ya no más mandilón no ser más mandilón por quién por la mujer fácil mijo buscarse un hombre para que para que ya no lo mande la mujer mijo y esa usted le ha funcionado señor mandilón me funcionó al 100% por eso medito para que me vengan todos los poderes de esta agua así que si usted usted es un mandilón es fácil para que ya no lo mande su mujer búsquese un hombre así que si usted está bien que si usted usted está bien a ti